Hola, mi nombre es Germana del Ángel, estoy en la licenciatura en Dirección de la Hospitalidad y Turismo. Nuestro país es reconocido mundialmente por su envidiable acervo cultural, diversidad de ecosistemas y clima generoso. La innovación está presente en el bienestar común, que abarca el juego del medio ambiente, los recursos y el comercio justo aplicado a las diversas empresas de la hospitalidad.